Están viviendo una intensa hora de calor, por cierto, con temperaturas de hasta 40 grados y a la sombra. Un sistema de alta presión ocasiona temperaturas elevadas en Yucatán, las más altas en lo que va del año. En municipios del sur y de la zona centro, así como en medio de Puerto Progreso al norte de Yucatán, el termómetro casi alcanza los 40 grados a la sombra. Tuvimos otros reportes en varias partes del estado de Yucatán, como municipios de Chocholá, Motul, donde registramos temperaturas de 37 grados Celsius. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos un reporte en la ciudad de Mérida de 36.8 grados Celsius. En los últimos 45 días, 14 frentes fríos provocaron en Yucatán temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 5 grados. Ahora el calor regresó al estado. Por las altas temperaturas, la gente sale a la calle con ropa ligera y se hidrata para evitar golpes de calor. Demasiado fuerte y causa mucha picazón en los niños, más que nada cuando salen de la escuela. Siento que a ellos son los que más les afecta este calor. Tratar de usar ropa ligera, tomando cosas heladas y tratar de no salir mucho al sol, estar lo más que se puede en techo, a sombra. Los protocolos de prevención por altas temperaturas se mantienen en escuelas, hospitales y a la población en general, para evitar riesgos a la salud. La principal recomendación es no automedicarse e hidratarse. Protegerse con mangas largas, gorras, sombreros y cremas para antisoladas. La Comisión Nacional del Agua prevé vientos de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas mayores a los 40 kilómetros por hora en la zona costera de la península de Yucatán. En tanto, en Quintana Roo, la temperatura oscila entre los 31 y 34 grados centígrados. Alejandro Sánchez, Mezquita, Noticieros Televisa.